Hoy día de reyes, voy a ver lo que me trajeron, vamos... No fijes en la cara de mi amor. Eso te iba a decir, yo tengo una cara de dormida. Mirad, bueno amigos, algo ha caído, se ve que nos hemos portado bien durante el año porque los yeyes, por un lado está la santa y por otro lado están los yeyes, los yeyes nos han traído cositas, ¿empiezas tú mamá? Voy a empezar yo, ¿cuáles son los míos? Busca, busca tu nombre, yo qué sé, déjense los yeyes, mira el primero, el que no sabe lo que es, que no lo ha pedido, vamos a ver qué es la santa, vamos a ver, pero la bolsa vale más que todo lo demás, sí, bonita, sé que hay que dejarla, ay, mira qué chulada, a ver si te gusta, bueno, como viene la santa, no mueve, a ver, así, bonita, sí, porque claro, tus gustos no son iguales que los míos, a mí me encantó cuando lo vi, sí, muy bonita, y esta de qué colección es, de Agata, no, esta es de la tienda Agata París, creo que una colección, mira qué bonita, muy bonito, ¿te ha gustado? Sí, 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 a mí me encanta, sí, sí, lo pasa que es que ahora estas cosas no se lucen mucho, con tanto jersey, bueno, pero para el verano, vamos a ver, vamos a ver lo que es, viene una tarjetita, una tarjetita, ah, pues ya está, no te gusta el regalo, es eso, vamos a ver, ay, mira qué bonitos los pendientes, pasa que no sé, son cuatro, eh, ya lo sé, son muy bonitos, pero ya veremos si, como la mujer lo tengo un poquito rajado, bueno, a ver, es que es muy complicado comprar un conjunto de cuatro, ya, 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 yo quería cuatro, porque los quiero para la, como tengo, los de los yeyes lo estuvieron buscando hasta que lo encontraron, ¿no te gusta? Sí, me gusta muchísimo, muchísimo, son muy bonitos, ya veremos si me tapa el agujero, que se ha asociado, bueno, dos dedos entonces, sí, está muy bien, este no me da pena abrirlo, es que mira, se han envelado muchísimo este año en los paquetitos, eh, me da pena abrirlo, qué decoración más bonita, no la voy a abrir porque me da pena, pues déjalo así, tal cual, pues me da pena, vamos a ver, oh, qué bonito, vamos a ver, oye, tiene la otra luz también, esta de aquí, que es un poco oscuro, me ha gustado, me ha gustado mi santa, me ha gustado mi santa, ah, ahí, ahí, estas no son mis santa, estos son los yeyes, eh, son los yeyes, los yeyes, vamos a ver, porque está tan bien envuelto, que se han envelado bien en envolver los regalos este año, ay, mira, una colonia, una colonia, mira qué bonita la caja, Chloe, Chloe, me gusta a mí la colonia, Chloe, vamos a ver, ¿cuál es? Chloe, sí, ya, pero tendrá muchas, eh, que tiene celo, no te iba a decir. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué es? ¿La colonia? La colonia, una chica. El bolso, y luego yo creo que está en la crema. Una alación corporal, ¿no? Sí, qué bonita. Huele bien. Huele desde ahí, ¿no? Mejor sabrá. ¿Tiene más regalitos todavía? No sé si tendrá que ir. A ver, busca ahí. Sí, aquí tengo uno. A ver. Vamos a ver. Ay, qué bonito también este. Claro, todos están bien envueltos este año. Uy, esa ropa me parece a mí. ¡Ay! ¡Un peluchín! ¡Un peluchín! ¡Ay, qué bonito de Snoopy! ¡Qué calentito, eh! Y yo creo que ya me queda uno. Bueno, vamos a ver. Espero que no sea nada frágil, porque si no... Oye, mira qué bonito. Esto no te has fijado. ¿Qué es? Un gnomo, ¿no? Sí. Soy un gnomo. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? No sé qué será. Tres años después. Sí que está bien envuelto, ¿sí? Madre mía, está bien envuelto, pero bien, ¿eh? Bueno, no sé cuándo lo abrigué. Venga, ya lo tienes. A ver qué es. Vamos a ver qué es. Pone Geos. Ah, hay unas botas. ¡Uy, qué bonitas! ¡Uy, qué bonitas! ¡Uy, qué bonitas! Unas botas. A ver. Me gustan mucho las botas. Bonitas. Son negras, pero... Son negras, pero... Pero son muy bonitas, ¿sí? Sí. Unas botas. ¡Qué chulas! Qué chulas, ¿eh? Lo importante es que sean cómodas. Hombre, pues me imagino que sí, porque es de la marca Geos. Geos suele ser bastante cómodo. El calzado. Por eso, ya veremos, ya veremos. Porque como yo tengo los pies tan delicaditos, me ha gustado todos mis yeyes. Me ha gustado todos mis yeyes. ¡Te toca! No, no, yo la última. Bueno, ahora lo buscamos. ¿Esto qué es? ¿Una zapatilla? ¿Qué es eso? ¿Están por casa? Mira, a ver. ¡Oh, qué bonitas! Mamá, unas botas negras y tú, una zapatilla blanca. Una zapatilla de Twitter. ¡Qué maja lo yeyes! Se han dejado la etiqueta del 30%. Son de Twitter. Es que son... ¡Qué hermosa! Me pone X, pues... Ah, no, aquí no es una calavera. Esa es de la marca... ¿Cómo era? Ahí lo pone. Scalper o no sé qué. Scalper. Bueno. Bueno. Muy chulos, ¿eh? Las zapatillas tienen mucha suela. Sí, ¿eh? Bueno, ahora hay que probarlas. A ver qué tal, sí. A ver si son de tu talla. Y te viene también una bolsita... Un poco grandes. ¿Qué talla me lo han traído? Bueno. Bueno, házate las pruebas. Te viene también una bolsita de regalo, ¿eh? ¡Bravo! Mis monedas de Andorra. Oh, ¿también? ¿De Andorra? De Andorra. Pero conmemorativas, ¿eh? Yo le encargo a los Yeyes. Unas en concreto. Y te han traído otras también, aparte. Una, se llevan dos. Y la otra. Te di dos hasta la otra. Pues no sé, busca por ahí. A ver, bueno, enséñala. Estuvimos el año pasado en Andorra. Ya, pero esta no la encuentras. Esta es Andorra. Ah, es que esa es deluxe. Esa solamente se la pueden traer los Yeyes. Oh, papá Noel es su defecto. La santa, la santa. La santa. La santa. Una cosa es la santa, otra cosa es los Yeyes. Estas, a ver estas, a ver. Vamos a ver esas, porque esas son deluxe de luz, ¿eh? Bueno, a lo mejor tampoco son monedas, no otras cosas. Deluxe de luz, a ver, a ver, a ver. Ah, estas son unas carteras. ¿Unas carteras? Anda, para cambiarlas. Claro, es que son carteras. Es que esto ya es otra cosa. 2019 y 2020. ¿Eso qué es, papá? A ver, a ver, a ver. Eso es ya mega deluxe. A ver, voy a abrir. Del Vaticano, moneda conmemorativa del Vaticano. ¡Hala! A ver, enséñala. Qué chulada. Y eso no se saca de ahí, ¿no? No, claro, porque es lo bonito, ¿no? No, y que pierde valor. Lo certificado. Chula, ¿eh? Soy el certificado del Vaticano. Que te viene hasta en italiano, claro. Claro, se ha jorobado, porque es que esto ya es... Son palabras mayores, ¿eh? Yo creo que esto es, vamos, una de las mejores monedas que tienes en tu colección. Ya le la caché. Pues una de ellas sí. Sí. Tengo alguna más, pero de esta, pero... Es que hay otra, ¿eh? De otro año. Esa es del 2019 y esta es del 2020. Esta es del 2020. A ver, la del 2020. Qué bonita. Los dos últimos. Vamos a ver. Esta es Colonia. Uno es Colonia. Bueno, si te lo dices. Esta es Colonia. Esta Lorena también se puede poner. Sí. Claro. Y quedan bien bonitos. Ah, sí. Hombre. Hombre, es que digo, ¿se no se va a tirar? No, es que eso solo he visto yo a alguien poner. Si yo tengo uno, pero uno que estará por ahí puesto, pero ese... No, ese no se va a tirar. Ese me gusta el para el largo. Era de caramelo. Bueno, ya no. Esto es Colonia y ya sé lo que es. Vamos a ver. Una es Colonia y el otro, y el otro va a ser para los dientes. No. Va a ser que no. A ver, este es... Ah, no, para los dientes es este, ¿no? Venga, ábrelo. Voy, voy, voy. En vez de hablar tanto que no lo miráis. Es que me gustaría dibujar. Loeve. 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 No, ¿cómo se dice? Loeve. ¿Eso es de francés? Loeve. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Loeve. 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 El pelo. Pues el pastel es bonito. No tiene nada, pero es bonito. Vamos a ver. El paquete. Claro. Vamos a ver qué lleva. A ver. Hacia arriba. Hacia arriba. ¡Hala, qué bonito! ¿Qué bonito bolsillo? Esa colonia, bueno, será perfume. Pero son dos distintos colores, ¿eh? ¿Estos qué son? No, no son distintos colores. Es ese. A ver. No, no me parece a mí. No, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Distinto uno tiene uno más ajuro que el otro. ¿No? No sé. Loeve siete y loeve agua él. No tengo ni idea. Entonces se puede quedar con la base así en el armario. No sé si son iguales o no. Esa se parece un montón a la mía. Lo que pasa es que la mía es de color naranja. Se queda así en la base y así no tiene que ponerlo de fiesta. ¿Cómo huele mejor luego? Pero probará, no, ¿cómo huele? Tú no has probado la tuya, de Chloe. A lo mejor no te gusta el olor. Lo ha tenido. Ah, bueno. Pero ya ni te acordarás. Bueno, eso sí, verdad. A mí es que todas las colonias de hombre me huelen igual. A ver. Huele de maravilloso. Sí, huele muy bien, ¿eh? Sí, huele muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, huele cuando ya seca un poquito, huele mejor. Huele a hombre. No, pero huele bien, ¿eh? Esa me gusta la del bebé. Ya te digo, veis todas las colonias de hombre me huelen igual. Yo creo que me gusten lo de las colonias, pero sí. Vamos a ver qué es eso. Otro bastoncillo. Pues sí que había bastoncillos, ¿eh? Ahora, aquí el arco. Y eso es... Y eso es un oral B, serie 3. ¡Hala, los yeyes! ¡La serie 3! ¡Qué majos que te han traído un... Un serie 3. Un cepillo eléctrico. Muy bien. Sí, es verdad. Muy gracioso. Sí, huele bien. Serie 3. A ver, ¿cómo es? Pues es serie 3, a ver. A mi padre le gustan los cepillos eléctricos. A mí no es que sea muy fan de ellos. Ah, estaba cuando yo... Ah, tiene hasta una funda para llevar otro de viaje. Nivel pro, ¿eh? Encaja aquí este y los... ¡Wow! Las estas. ¡Chulada! He puesto aquí para que se vea de fondo, como mi madre, el arbolito. Es poco a ver por aquí, no mucho allí, porque si no, como tenemos la luz encendida, se ve demasiada luz. A ver, ¿por cuál empiezo? ¿Por el que quiera? Claro. Voy a empezar por este. Que tú también has empezado por este, ¿no? Sí. Son tuyos. A ver, yo voy a ser muy sincera. Este fue mi autorregalo. Así que... Ya sé lo que es. La cajita es una monada. Me la voy a quedar, por supuesto. Y bueno. Mira con la sorprendida, venga. Sí. Hostia, que yo no la he abierto. Si yo no lo he visto. No, la verdad es que me encantó. Me gustó muchísimo. Es precioso. Si yo no lo he visto. Primero se lo voy a enseñar a mis amigos de YouTube. En exclusiva. Ah, no. Mira qué bonito. Mirad qué colgante más bonito. ¿Se ve? Uy, sí, bonito. A ver, arriba el otro, eh. Es un pato y había dos tamaños. El grande y el pequeño. Yo cogía el grande porque, oye, es que el pequeño ya ni se iba a ver. Y también podías ponerte el grande y uno pequeño o dos pequeños. Pero digo, no, no, no. Yo con uno me vale. Y luego la cadena, pues tenían varias opciones. Había una. Dice, esta se está llevando mucho. Pero era demasiado gorda. Y digo, mira, a mí eso no me gusta. Entonces vi esta y me encantó. ¿Qué te pareció? Pues la cosa sí lleva. Ya, ya, pero a mí no me gusta. Bueno. A ver, ¿qué más? Yo voy cogiendo. Muy bonitos, eh. ¿Esto qué es? Esto ya no tengo ni idea. Vamos a ver. Pero mételo en la cajita. Sí, déjalo aquí. Porque una es tuya, otra es mía. Vamos a ver. Ay, qué gracioso es el pacallín. ¿Has visto? Es como los... Mi madre ya está comiendo. Está comiendo turrones. Ya veremos si no... A ver, por lo que veo, es de Billo Aurillit, creo que se llama. Y me gusta mucho esa tienda también. Sí, pero es buena, eh. No me voy a ir en esta caja, eh. Oh, otro... Es un colgante, ¿no? Sí, pero ahora es diferente. Otro colgante. Bueno, nunca son suficientes. Todos los años nos traen colonias. Sí, porque nosotros no vea daño es cuando nos lavamos. Entonces... Claro, claro. Con el chamo colo yo la vea daño. Y justamente es la que yo he pedido. La de Gucci Floral. Esta creo que no tenían estuche. No, no, no. Entonces... Pero olía. Olía muy, muy bien. Me encantó. Yo me hago un tour un mes antes por las perfumerías para ver cómo huelen las colonias. Y luego ya pido. Y los Yeyes pues me traen. Si quieren. Mirad. A mí me gusta siempre un formato pequeño porque como tengo tantas, claro, si pasa mucho tiempo, luego ya pierden un poquito, ¿sabéis? De olor. Ya no están como el primer día. Van perdiendo. Entonces tampoco las quiero tan grandes. A mí me gusta varía. De Gucci, parece el frasco de... Yo, por ejemplo, la del año pasado, la de... ¿Cómo era? ¿La Ancom? Sí. La de la... Creo que es la Ancom. La tienes llena. Y es que es enorme. Y la tengo llena. Por eso os digo. A ver. Bueno, te echas tú también. ¡Ah! ¡Qué bien huele! Sí, huele muy bien esa colga. Huele súper bien. Muy, muy bien. Creo que tenían varias, ¿eh? Esta es la morada. Sí, esta es la rosa. Sí. A mí me gustó esta. A ver. ¡Oh! ¡Qué paquetito más pequeño! ¿Esto qué es? Los pequeños son los mejores. Sí, ¿verdad? Es verdad. A ver. Iba a decirte lo... Un poco era... Un cuchillo. A ver, lo voy a abrir. Lo voy a abrir porque así no se puede apreciar bien. No me quiero cargar esto, pero bueno. Tampoco pasa nada porque esto... No sé en la caja. No sé cómo se abre. Ah, vale, vale. Ya, 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 ya. Es que tiene aquí un celo. ¡Oh! 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 Mira, yo desde hace mucho tiempo quería tener algo de Charlotte Tilbury. No tengo nada. Bueno, ahora ya sí. Tengo un labial por lo que veo. Y bueno, vamos a ver qué tal. Charlotte Tilbury, por la que no lo sepa, aunque seguro que todas las mujeres lo sabrán, pues es una marca de maquillaje. A ver cómo es. ¡Oh, por favor! ¡Qué bonito! El color... Por supuesto que lo que importa, pero luego también... Mira la forma, ¿has visto? Sí. ¡Qué bonito! A ver, ¿cómo no va a ver? A ver. Digo, es que a lo mejor huele, no, no huele. A algunos labiales huele. ¿Has visto el pacay? Sí, es muy bonito. Mira. A ver, me siente un poquito de bojito. ¡Precioso, precioso! ¡Me encanta! Creo que va a ser mi nuevo labial favorito. ¿Imaginas que lo abro solamente y esto? ¿Y no te gusta? Ya. Vamos a ver, a lo mejor lo voy a conservar, no vaya a ser que no me guste. Claro, sí. ¡Consérvalo! Madre mía, parece que este año la cosa va de collares. Mirad qué preciosidad. No tengo que poner ninguno, pero bueno. Es verdad. No tengo que poner más. ¡Qué bonito! Mirad. Es el osito de Touz en plata. En un principio yo lo iba a pedir de colores, porque tienen bastantes, ¿no? Pero el color se acaba yendo. Y claro, pues qué gracia tiene. Estoy viendo que la cadena es muy parecida a la de esta, ¿dónde está? La de Agatha. Muy parecida. Bueno, si me gusta así, ¿qué le vamos a hacer? Muy bonito el de Touz. Me ha encantado. Y además es que combina el plateado con el dorado. No, que este año se lleva... Para que veas que sí que se puede combinar perfectamente. Que sí, lo que pasa es que decían que plata y oro, oro y plata dama la pata. Sí, y también te decían rosa y rojo, patada en el ojo. Y mira. Yo tengo un jersey rosa y rojo. Bueno, esto es blando, ¿eh? Esto no sé qué será. ¿Esto qué es? La verdad es que no sé. Pues yo no he pedido ropa, ¿eh? No he pedido ropa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un neceser. Como lo yeye sabe que a mí me gustan los neceseres, me han traído uno de Snoopy. ¿Te me gusta por el Snoopy? Ay. Lo voy a hacer, porque es gano. Mira. Ay, qué gracioso. Ay, qué majos oro. Y me viene hasta el precio de lo que ha costado, para que vean que... Oye, tengo que valorar las cosas que me traen. Qué majos. Me encanta, me encanta. Yo lo prefiero así, que me venga hasta el precio para así valorarlo más. Es súper grande, ¿eh? Aquí entra un montón de cosas. Claro, yo tienes que llevar 40 neceseres. Pero grande, ¿eh? Mira. Claro, aquí tienes que llevar 40 neceseres. Si ya llevan dos y ya está, ¿no? Cinco, seis. Me encanta, me encanta. A ver, ¿qué más? Otro que también es blandito. Ay, mira. Esto hay que guardarlo, ¿eh? Sí. Guardarlo para otro día. Todas las que se puedan guardar, se guardan. Claro. Para otro año. ¡Oh, pica mucho! Pica mucho, gente. Madre mía, me hace con una colección al final. Claro, que casi pica mucho. Por lo que estoy viendo, cómo no, de Snoopy. Ahí va a decir. Y también me han dejado el precio. No, esto no. Han dicho. Te dejo el del neceser, pero este no. Mirad. ¡Ay, qué bonito, por favor! Me encanta, ya sabéis. Fan de Snoopy. Pero es que luego es súper achuchable. ¡Qué bonito! El pijama siempre es un acierto. Se usan mucho pijamas. Y el pantalón, bueno, pues también es bonito, aunque no tiene nada. Pero es muy bonito. Ay, me encanta. Papá, te tenían que haber echado a ti también pijamas. Como mamá y a mí. Todos los años también tienen que haber un pijama. Digamos que hay como ciertos regalos que todos los años caen. Y aquí, ¿qué hay? No sé, claro. Es que no sé cómo deciros. Es duro y blando a la vez. Está bien envuelto, sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Un bolso! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué bonito, por favor! ¡Me encanta! Es el tamaño ideal. A ver, pongo en la correa. Viene esto con la etiqueta de Zara. No, pero no viene el precio. Que tampoco pasaría nada. A mí me gusta, ya os digo. Todos los regalos tendrían que venir con el precio. Para que así valorásemos lo que valen las cosas. Tiene dos correas. Esta y esta. Sí. ¡Ay, mirad qué bonito! Me encanta. Me encanta. Es que hace mucho que no me compro bolsos. Y ya cada vez que abro para sacar uno, digo, es que no sé cuál ponerme. Es que no tengo... Y además así, básicos, pequeñitos, en tonos marrones. Y en tonos negros. Es que no tengo ninguno. Bueno, marrón y negro pequeñitos son... Tengo estampados. Tengo así que... Este le voy a dar muchísimo uso. Bueno, volvemos con el último. A ver qué es. Yo... Tiene el otro. También ponle ahí. Vamos a ponerlo. Ahí. Aunque me parece a mí que el árbol ya le queda poco al pobrecillo. Bueno, mirad. Yo os acordáis que pedí para los yeyes o para Papá Noel que me trajese... Que me trajese, perdón. Me era mi regalo especial. Un set de varios productos relacionados con el pelo. El rizador, el secador... Y bueno, pues yo pedí una marca concreta. Que era la Bamba o Samba, ya no me acuerdo. De CECOTEC. Pero los yeyes me escribieron y me dijeron... Lorena, se ha agotado. Se ha agotado. Es un regalo estrella. Y no vamos a poder traértelo. Así que vamos a ver qué es esto de aquí. Porque ya he perdido un poquito las esperanzas. Vamos a ver. Una caja. Oh my God. Estoy viendo aquí un dibujo. La verdad es que estamos muy bien así. Me parece, amigos, que en la vida todo pasa por algo. Y mi destino no estaba en que me trajesen la de CECOTEC. Porque estoy viendo aquí Dyson. Puede ser un aspirador. Ahora... ¿Puedes otro regalo, no? No, esto está... Ah, joder, que lo has abierto tan bien que pasa. ¿Puede ser un aspirador? No lo sé, porque Dyson es una marca que no solamente... Bueno, a lo mejor un aspirador para casa. Ya, ya, sí. Voy a abrirlo en la valla así que me esté colando. Pesa mucho. ¿Qué es lo que es? ¡Ah! No lo escuchen. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito, por favor! Voy a llorar y toda la poción. Mira, combina con... A ver, quito esto, ¿no? Claro, si tendré que quitarlo. Esto yo no sé. Es un protector eso. Sí, pero yo... Eso para luego ponerlo, si querés, ahí. Para llevarlo de viaje o para... No, pero esto yo creo... Qué bonito, ¿no? Pues el no es azul. ¡Ay, por favor! Qué más bonito. Bueno, pues efectivamente es lo que yo quería. Perdón, además tengo que hacer un balón porque, claro, de tanto grabar la cámara se estaba calentando. Pero bueno, ya solamente queda esto. A ver, es un producto, mejor dicho, varios, que no es especialmente barato. Pero es verdad que a la larga, pues sale muchísimo mejor de precio porque esto a mí me va a durar años. A mí esto me va a durar yo creo que ya toda la vida, prácticamente. Entonces, nada, estoy muy contenta porque aunque yo sé perfectamente que su precio es un poco elevado, pero al final, pues oye, lo amortiza. Si sabes utilizarlo, que espero que sí, lo amortizas de sobra. Entonces, ¿qué viene? Os lo enseño rápidamente, aunque ya os haré un tutorial, cuando sepa yo manejarlo, porque esto hay que hacer un máster casi, sobre todo para el tema del rizador, el moldeador. Pero bueno, ahora os hago un unboxing rápido. Esto es el cepillo. Bueno, tiene dos cepillos, este y este de aquí. Esto es el secador y creo que también el moldeador, el que te hace los rizos. Aquí viene algo. No sé qué es. Con la base del secador. Este es el otro. Tiene como varios, ¿no? Cabezales de... Tendrás que dar un curso de manejo. Sí, porque ahora mismo tampoco tengo mucha idea. De cepillos. Tengo que mirar ahora a ver qué hay aquí. ¿No os pasa que una vez que lo sacas, luego ya no lo metes igual? Bueno. Y luego ya, por supuesto, viene el cuerpo del secador. Del secador, sí, bueno. Como queramos llamarlo, a ver. Mira, te viene un librito de instrucciones que... ¿Abro? No, abro. Que no te viene mal, porque... Es un poco complicado, sobre todo para hacerte las ondas. Al principio yo he visto muchos tutoriales y... Es que iba a decir el sitio, pero bueno, en TT, ya sabéis dónde es. Y me partía de risa porque las chicas no tenían ni idea. Así que yo voy a ser una de ellas, por supuesto. Bueno, mirad. Viene con el cable. Y tenía varios colores y yo pedí... A ver, inserta uno para ver cómo encaja. Mirad qué bonito el color. Es un color azul marino. Y bueno, tiene varios botones que sinceramente, ahora no tengo ni idea. ¿Y cómo encaja? Pues encaja por ejemplo cualquiera. Por ejemplo, este que es el secador y el moldeador. A ver, porque no quiero, espérate. No, sin forzarlo. Si no sabes, déjalo. No, es que ahora ya no sale. Ahora ya no sale. Espérate, espérate. Tiene un botón para apretar. Espérate. Ah, vale. No. Sí. Tiene aquí un botón de seguridad. Claro. Qué bruta soy. Pues nada, se mete fácil. Así, ya está. Y para salir y apretar el botón. Y para sacarlo... Pues no, está calentando otra vez. Resulta que no. Que esto no es el moldeador. Esto es el secador. Para rizarte el pelo es esto. En fin, más o menos, a grandes rasgos, esto es lo que lleva el set de Dyson. Ya os haré un vídeo más específico, ¿no? Enseñando cómo funciona, porque ya os digo. Ahora mismo no tengo ni idea. Así que estoy muy agradecida y muy contenta porque los Yeyes me hayan traído este. Lo voy a cuidar muchísimo y me va a durar prácticamente toda la vida. Yo creo. Es una forma de hablar. No, pero muchos años sí. Eso sí. Muchos años sí. Y oye, una vez que ya lo sepa manejar, creo que va a ser una herramienta fundamental para mi día a día. ¿Por qué? Porque tú estás todo el día con el secador. No, y que ¿sabes lo bueno de este secador? Que no se quema el pelo. Y no se entrepa. No, bueno, ya aparte, ¿no? No te quema el pelo porque tiene una temperatura máxima. En fin, que claro, por lo que vale, pues está súper cuidado, ¿no? Esos detalles. Así que bueno, pues muy contenta. Muy contenta con los Yeyes. Muy contenta con nuestros Yeyes. Bueno, amigos, me voy a despedir porque voy a continuar con el vlog que grabé ayer. Voy a grabar un poquito también hoy. Así que este vídeo simplemente era abriendo los regalos de los Yeyes. Que por supuesto, no solamente por esto, sino en general, pues estamos muy contentos y agradecidos de todas las cosas que nos han traído. Pues sí, y que el año que viene sea igual o mejor. Bueno, primero que la vida siempre nos traiga salud. No, sobre todo salud. Salud para poder... Otra vez estoy con la tripa un poco. Ya, por eso lo digo. Salud para poder estar otro año más aquí sentados y abriendo los regalos de los Yeyes. O de la Santa, en su defecto. Y ojalá que se hayan portado en todas las casas igual. Es verdad, es lo que iba a decir ahora. Espero que os hayan traído muchísimas cosas. Traigan todos muchas cosas y que sigamos muchos años juntos. Eso será buena señal. Pues ya está. Eso es lo más importante. Creo que no hay mejor cierre que ese. Así que amigos, nos vemos el miércoles... Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con la compra semanal de mi madre y el miércoles con... ¿Mañana o mañana o domingo? No, pero para ellos será lunes. Y el miércoles ya, por nada, continuamos con los vlogs, que será la continuación de este vlog. ¿Vale? El miércoles habrá un vlog de ayer y de hoy, junto. Bueno, yo me entiendo lo que quiero decir. Así que nada. El bolso es muy bonito. Que nos vemos pronto. ¡Adiós! We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. And a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. And a happy new year. Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a happy new year Good tidings for Christmas and a happy new year